Juntos somos más, cuando amamos, Juntos somos más, cuando nos damos, Juntos somos más, entregando el corazón, por aquel que subida en los dios. Juntos, juntos somos más, Juntos, juntos para atrás, Juntos, juntos somos más, Juntos, juntos somos más, Juntos, juntos para atrás, Juntos, juntos, creemos entre todos sin parar, siguiendo siempre a Jesús que es la verdad. No te cantes nunca, no te cantes nunca, de llevar al mundo su mensaje que es amante, Juntos, juntos somos más, Juntos, juntos somos más, Música Estamos en una iglesia que, donde queremos tomar tierra de verdad, para que florezca una iglesia nueva. Música